hola buenos días bueno aquí vamos a hacer una revisión rápida de la nueva forescape 4x4 se modelo 2017 ya les había hablado de la 2017 titanium en esta ocasión voy a hablar de la 4x4 se una revisión rápida pues antes de que llegue a la vitrina bueno en cuanto al aspecto exterior vamos a ver todo muy similar pues a la versión titanium vamos a encontrar diferencias por ejemplo en los rines estos rines son 16 pero también me parece que son mucho más bonitos que la versión anterior marca michelin ya lo cual me llama mucho la atención también esto de que sea michelin me parece pues una excelente marca pues de llantas de neumáticos esta es la 4x4 s de la que vale 97 990 a diciembre del año 2016 97 990 incluye kit de carreteras tapetes películas de seguridad seguro de las lunas seguro de pernos para las llantas matrícula y soft o se la puede llevar en 95 990 pero solamente le entregamos kit de carreteras y tapetes bueno entonces vamos a encontrar el mismo detalle pues de la titanium ya esto cambió pues con referencia a la del 2016 su letrero de 4x4 aw de sus direccionales sus retrovisores con direccionales en esta ocasión ya vamos a encontrar también luz para punto ciego que eso no lo traía la versión de 2016 esta viene mucho más completa con su sector de punto ciego y el espejo pues normal no está también se bate se bate electrónicamente los retrovisores puedo abrirlos y cerrarlos bueno vemos acá sus cromados cuando te llama la atención sus barras de techo no trae sonros a diferencia de la titanio en esta no trae sonros pero igualmente eso no es tampoco algo que sea pues tan tan importante no realmente pues es bastante espectacular el carro y bueno igualmente puedo también abrir los vídeos como en la titanio ya e igualmente puedo cerrarlos como en la versión titanio en esta ocasión pues ya me cerró los vídeos y aquí me suben los me cerró los retrovisores y ahora me está cerrando los vídeos bueno diferencias en el aspecto exterior básicamente igual no estoy seguro pero me parece que las luces traseras no sé creo que hay alguna diferencia esto acá es negro no recuerdo si la titanio también es negro tiene sus luces exploradoras traseras también como como la titanio sus salidas de escape es cromadas puedo a diferencia de la versión pasada de ese 4x4 yo puedo abrirla con el pie igualmente aquí tenemos acá la parte esta que nos ayuda a tener privacidad en lo que vamos acá en el baúl viene con sus tapetes con su portaplaca aquí con su llante de repuesto debajo de la llante de repuesto está el gato el gancho de remolque la bandeja de objetos esto es igual a la pasada la diferencia es que está ya ahora sube con el pie igualmente tiene el mismo beneficio de la de la titanio que se baja con el pie se sube con el pie esta no se parquea automáticamente no eso pues vale aclarar realmente aquí para su gancho de remolque que le había explicado sus sensores de reversa listo sus gatos ya ahora vamos a cerrarla ya aquí la estoy cerrando con lo estaré con este botón su cámara reversa igualmente la puedo abrir también manualmente bueno la parte de traseras igual ya como les decía creo que diferencia esto es como bordes negros la otra como que no lo era así su entrada de combustible listo bueno aquí en la parte trasera pues ya encontramos igualmente ya los asientos son en tela igualmente a la versión 2016 pero me gusta mucho más el acabado de esta tela se con mucho más elegante me arriesgaría a dejarla así tal cual sin colocarle con iría en cuero mire los detalles del tapiz de la me gusta mucho bueno aquí vamos a encontrar en la caleta de seguridad cierto su alfombra aquí su salida a 12 voltios acá su salida a aire acondicionado listo sus puertas bastante bien acabados bueno esta pues no trae ya el apoyabrazos central que traía la titanio miren el techo no tiene no tiene sunroof el frontal su pantalla su portagafo su pantalla su portagafo sus luces bueno 7 airbags también no puertas delanteras aquí están sus manuales con su pantera acá estoy protegido aquí su freno de manos eléctrico portamonedas sus portavasos aquí para guardar celulares es pero esto se puede cerrar a abrir bueno esto también lo puedo cerrar a abrir su guantera listo acabados suaves como les decía el volante me parece mucho más suave mucho más cómodo para manejar retrovisor electrocromático sensor de lluvia sensor de luz portagafos como les había dicho parazoles con espejo y luz esta es una excelente opción la verdad muy buena opción muy buena opción para el que quiere 4x4 pero que no quiere pagar de pronto mucho más ya bastantes cavidades extras en el carro vamos a mirarlo un poco de frente igual aquí su gancho de remolque y vamos a a sentarnos aquí las sillas se baten manualmente se suben y se bajan sus vidrios eléctricos esto es nuevo ahora se baten electrónicamente los vidrios esto no lo traía el anterior y esto tampoco lo traía el anterior ahora todas las camionetas creo que se van a bloquear vidrios y puertas desde este botón en todas las camionetas de la foreskate vamos a encontrar aquí lo mismo desde la titanium exploradoras delanteras exploradoras traseras cucuyos luces normales automáticas aquí para si lo doy vuelta para la intensidad luminaria de todos los tacómetros y aquí para subir y bajar las luces y bueno su volante suave vamos a encenderla lo que nos falta nada más bueno aquí perdemos el aire acondicionado ya aquí para el star stop todas las versiones ahora traen star stop que es para economizar combustibles apaga el carro cuando llega un semáforo se vuelve a encender se apaga con el freno total y se prende con el acelerador aquí para abrir la puerta trasera electrónicamente y aquí para guardar tarjetas esto es para guardar tarjetas para el que no sabía listo su retrovisor electrocromático como les decía sus manijas en cada parte de cada puerta vidrios eléctricos bueno aquí dirección totalmente suave eléctrica mayor velocidad menor sensibilidad en el volante esto en una prueba de ruta vamos a mirarlo y bueno aquí vemos la parte de la pantalla central bueno esto sí es igual a la de la titanio que bueno más tarde pues les explicaré todo esto es igual listo sus tacómetros listo sus botones para subir y bajar el volumen contestar el teléfono colgarlo comandos de voz diga un comando cancelar cancelando y bueno aquí esto para desplazarme en esta pantalla bueno botón de encendido automático aquí para colocar la llave cuando no alcance a encender por algún x x o y razón aquí también lo podemos colocar listo bueno en cuanto a la es bueno aquí va al cd y en cuanto a la pared sin 3 es lo mismo que el sistema sin 3 de la titanio igual tiene apple carplay la que no tiene aportar pero en la 4.2 la 4.2 la pantalla es exactamente igual pero ya no trae aportar play el aportar pero podemos encontrar aquí si ven preferencias apple carplay y android auto listo esto no lo va a traer la 4 x 2 lo trae solamente la 4 x 4 s y la 4 x 4 titanio que le atrae mucha más funcionalidad cuando usted tiene un iphone 5s 6 o 6s o 7 o android 5.0 en adelante pues va a tener muchas más cosas para desarrollar en esta pantalla nuevamente vamos a ver la cámara reversa cámara reversa y me muestra también que la ruta que va a seguir el carro como tal listo aquí puedo ampliar la visión y bueno bueno este ya esto no trae parque automático como si lo trae la titanio es bueno aclararlo y bueno yo creo que esta sería la reseña rápida eso sería todo ya saben mi nombre es carlos morelos estoy en Ford de la autopista florida blanca para mí siempre va a ser un placer poder servirles espero que le guste la reseña si le gusta pongan manito arriba y bueno me comentan me preguntan está mi whatsapp me puede escribir whatsapp para mí no hay ningún problema poder atenderlo y bueno que tenga un excelente día que todo lo que haga con mucho amor con mucha pasión todo lo que hace mucha alegría mucha felicidad y bueno que tengan éxitos en todas las cosas que emprenden felicidades gracias 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 gracias